Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Una de las áreas de nuestro cuerpo que es muy vulnerable a aumentar su volumen y desde luego perder firmeza, es el abdomen, motivo por el cual es indispensable poner un poco de atención y no dejar que los estragos de la mala alimentación, posturas y sedentarismo hagan de las suyas, por tal motivo te presento tres ejercicios que puedes comenzar a hacer desde ahora para fortalecer tu abdomen, eso sí, para ver los resultados debe ser muy constante pues parecerá una Tarea un poco complicada pero no es imposible, tranquila si crees que son abdominales, no es así pues existen otras alternativas que puedes emplear para esculpir tu vientre y lo mejor es que son ejercicios que puedes realizar en tu casa sin necesidad de pagar un gimnasio, Solo necesitarás constancia, esfuerzo y dedicación, rutinas y uno, la llamada plank es necesario que te coloques en una posición como si fueras a hacer lagartijas, posteriormente Después haz una flexión de pecho, deberás hacer tres series de 15 repeticiones de cada pierna, foto, peces 2, plan pero con movimiento indispensable que te coloques en posición de flexión, Aquí necesitar colocar toallas debajo de tus manos para proceder a realizar un círculo hacia afuera y luego hacia adentro con un brazo, es importante que mantengas la espalda lo más recta posible y que cuando hagas esos movimientos evites que tu cadera se mueva Requieres del apoyo de dos toallas las cuales deberás colocar en el piso y proceder a colocarte en posición para hacer lagartijas, las puntas de tus pies deben estar sobre la toalla, una vez que estás en esa posición es necesario lleves tus pies hacia adelante junto a con las toallas Tus piernas deberán estar rectas y las palmas de tus manos bien pegadas a la superficie, formarás con tu cuerpo una especie de triángulo y al aplicar fuerza estarás esculpiendo tu abdomen Lo mejor es ejercitarte de manera constante como mínimo 30 minutos al día, ejercítate vientre plano abdomen ejercicio cuidar tu figura esculpir abdomen ¡Suscríbete al canal!